¿Y usted qué está viendo por acá? ¿Cómo se le ocurre venir a tocar a mi casa después de tanto tiempo? ¡Respete! ¿O acaso no se da cuenta que yo sí tengo familia? Don Pedro, por favor, ayúdenos. Mire que estamos aguantando hambre. De no haber sido por eso nosotros no nos hubiéramos aparecido por acá. Mire, no lo haga por mí. Hágalo por la niña que también es tu hija. ¿Acaso yo la mandé a que tuviera muchachitos? ¿Y acaso es culpa mía de que ustedes estén aguantando, hombre? Además, ¿a mí quién me asegura que esa culicagada sea hija mía? ¿Quién sabe a cuántos más le abrió esas patas y ahorita viene a echácarme a mí? ¿Usted cómo es capaz de decirme eso, don Pedro?